Oye el maranguero Oye dame malanga, no puedo jamás Mira que hambre me da, dame malanga mamá Oye quiero malanga Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Que si no puedo jamás Oye que hambre me da, dame malanga mamá Mira que hambre me da, dame malanga mamá Mira que hambre me da, dame malanga mamá Oye quiero malanga Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, 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 no puedo comer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!